Soy puerto abandonado En aguas del olvido Soy cielo sin tinieblas Soy fogatas y luz Porque no vienes nunca En barco de esperanza Con lágrimas de sombra Lloro mi soledad Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Soy puerto abandonado En aguas del olvido En aguas del olvido Soy cielo sin tinieblas Soy fogatas y luz Porque no vienes nunca En barco de esperanza Con lágrimas de sombra Y lloró mi soledad Y lloró mi soledad Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Feliz me siento yo Feliz me siento yo Gracias por ver el video.